¿Qué tal señores? Sean todos bienvenidos a este nuevo informativo, por supuesto, aquí en su canal favorito Honduras Informa. Mire, ¿por qué se olvida tan rápido usted de los seres queridos, hombre? ¿Por qué no saludaron ayer que estaba de cumpleaños a Juancho, ah? Mire, estaba de cumpleaños Juancho y una de las personas que reaccionó en cachimbada, pero ¿sabe qué? Le voy a decir que tiene razón, fue Sarai Espinal. En otros tiempos, un día como hoy, estarían invadidas estas redes sociales felicitando al exmandatario Juan Orlando Hernández. Hoy, muchos que se hicieron millonarios y salieron de la pobreza no se acuerdan, dice Sarai Espinal. Bueno, ética, no ética, moral, no moral. Para decir esto, lo importante es que fíjese que sí tiene razón, y es cierto. Pero acuérdese usted bien quiénes son todas esas personas, que al igual que los de Libre, antes era bueno, pero ahora es malo. O sea, con los cachurecos en este sentido, se aplica lo contrario que con los de Libre. Con los de Libre, antes era malo y ahora es bueno. Con los cachurecos, antes era bueno, ahora es malo. Ay, señores, qué cachimbeo en este país. Bueno, en este país no hay pisto, no hay pisto para nada. Le voy a presentar esta noticia donde, pues, la Secretaría de Seguridad de Honduras entregaba este reconocimiento a Don Elías. Usted sabe quién es Don Elías. El conductor de rastra que salvó a aquella gran cantidad de personas en aquel bus que se quedó sin frenos, deteniéndolo con su propia rastra. Oígame, yo no había tenido la oportunidad de ver el otro video, el completo, donde se mira de verdad a la velocidad que va el bus y donde se mira cómo este señor detiene ese bus. Yo había visto el que se ve todo borroso, así como más de cerca, allá cuando va parando. Pero no había visto desde el momento en que él rebasa y le pregunta al del bus y luego se pone enfrente. Otro rollo este señor. Bueno, la cosa aquí es que la Secretaría de Seguridad decía otorgamos la condecoración brócer Dionisio Herrera al señor Elías René Valladares, el hondureño que en una acción heroica salvó la vida a migrantes al utilizar su rastra para detener un autobús sin frenos que transportaba unas 50 personas. Pues mire, no sé, no sé qué necesidad había de poner ahí que eran migrantes, pero bueno, la cuestión aquí es, ayúdenle al señor hombre con la rastra. Él manifestó en las entrevistas de que la plataforma que él conducía sí es de él, pero la rastra en sí, el cabezal, él lo trabaja para alguien más, o sea, es de alguien más y él es el conductor nada más. Porque él tenía también un cabezal que se le fundió, ayúdenle al señor hombre, pucha, ya que realizó esa acción heroica, ayúdenle. Está bueno el reconocimiento, pero fuck, honor a quien honor merece, decía Gustavo Sánchez, sí, ayúdale hombre, aportale algo, habla con tus contactos, para que se le ayude al señor también. Pero no, es que como en este gobierno no hay pisto, sabe para lo que sí hay pisto, para inyectarle a las comunicaciones de este gobierno, de la cual es parte del tacuacín amarillo, para inyectarle billete a la Secretaría de Planificación Estratégica, como usted lo vio, más de 2 millones por pago, ¿va? Para que venezolanos asesoren a la vaca, imagínese, con supuestas empresas dedicadas a software, hardware y no sé qué, y hacen facturas a mano, creadas hace algunos meses y ya cobrando millones al estado. Pero bueno, ese no es el punto, el punto es que tanto dinero reciben, comunicaciones y planificación estratégica, que por lo menos deberían de hacer un buen anuncio, hombre. Aunque bueno, este anuncio refleja, refleja hasta cierta parte, de verdad, lo que dice la población cuando ve estas cosas. Veamos breve, brevemente. La refundación avanza, este es un proyecto, de la narcodictadura. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Xiomara? ¿Este es un proyecto de qué? Este es un proyecto, de la narcodictadura. Sigamos escuchándome, dejen de interrumpir el cinematográfico anuncio. Hoy nuestros niños y nuestras niñas reciben la educación gratuita. Oiga, mami. Oiga, mami, voltea la niña así como, oiga, qué pasa. Esa parte quedó buena, pero quedó mucho mejor esta otra. 170 médicos generales están viajando a especializarse. Volvamos a ver eso, volvamos a ver eso, por favor. 170 médicos generales están viajando a especializarse. La señora. Sí, ahí llevásela. Solo eso le faltó decir. Es que les quedó tan real eso porque esa es una reacción natural de las personas. O sea, estar escuchando ese montón de casaca, ese montón de bla, 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 pues le salió naturalísimo la reacción a la señora. Bueno, ahí están invertidos solo de presupuesto, solo de presupuesto. Planificación estratégica tiene 12 millones de lempiras al mes, más los gastos, así como ese asesoramiento que le cuesta varios pagos de 2 millones de lempiras, 2 millones y la madre de lempiras, para que asesoren venezolanos a la vaca. Pero bueno, no hay pisto, no hay pisto. Eso es planificación estratégica. Falta ver lo de comunicaciones, donde solo el tacuacín gana más de 100 mil lempiras por no ir a trabajar. No hay pisto, pero Chirle y la Riata viene y anuncia lo siguiente. Escuche muy bien. Buenas noticias para la colonia Miguel Ángel Pavón. Como consecuencia del abandono eterno, escuche muy bien, el abandono eterno de los gobiernos locales, las calles, te encuentran en pésimas condiciones. Junto a Rudo Pastor, daremos inicio a la pavimentación de la escuela y kinder de esta comunidad. Urge cambiarle el futuro a San Pedro Sula. Ok, tres cosas. Número uno. Junto a Rudo Pastor, dice Chirle y la Riata, decidimos darle inicio a la pavimentación. O sea, ¿qué tiene que ver Rudo Pastor ahí? ¿Qué tienes que ver vos ahí también? ¿De tu bolsa, Chirle y la Riata, se está sacando el dinero? No. ¿De la bolsa de Rudo Pastor están sacando el dinero? No. O sí. Acláranos eso, Chirle y la Riata. Porque si es de tu bolsa o de la de él o de la de los dos en conjunto, de su sueldo o del dinero que ustedes tengan como patrimonio, entonces ahí sí te va algo que digas, junto a Rudo Pastor daremos inicio a la pavimentación. Porque si no, solamente es dinero del pueblo utilizado en más campaña política. Porque, imagínense cómo dice ella, consecuencia del abandono eterno. Pero o sea, para la cantidad de lluvia que ha recibido el país en estos últimos días. Y para cómo se encuentran otras calles, como la que va para mi casa. Esta calle es una belleza. O sea, no vamos a decir que está bien y que así debería estar siempre. Estamos hablando de que ha estado cayendo un cachimbazo de agua. Y usted ve esa calle, no se le miran pero ni hoyos. Allá hay tres hoyos por allá a lo largo que se ven esas pozas. Pero luego la calle está bien. O sea, no es tanto así como ella dice el abandono eterno. Está bueno que la van a pavimentar perfecto. Se necesita, claro que sí, porque la calle pavimentada es mucho mejor para que los niños, por ejemplo, que van a ese kinder, no anden metiendo los pies ahí en ese lodo ni nada pues. Pero, o sea, estos tipos hacen un escándalo con una cosita. Aparte de querer dejar mal al alcalde actual por un abandono eterno, dice, a esa calle. Pero como usted lo ve, la calle tampoco es que se miran aquellos cráteres ahí intransitables como otras calles de aquí del país. Y también saludar con sombrero ajeno, como se lo repito, con el dinero del Estado, involucrando en esta ocasión a Rudito Pastor para promoverlo en esta campaña política sucia. Bueno, así es como operan, así es como trabajan estos tipos de libre. Y les sigo mostrando esto porque lo que yo quiero que usted entienda es que no hay visto. Mire lo que decía Hugo Noé Pino, mire. Hugo Noé Pino, antes y al principio de este gobierno pensamos que iba a ser una gran diferencia, pero Hugo Noé Pino, hay que decirlo, se ha convertido en un achichincle más de libre. Tanto así que hasta Poder Popular lo publica, miren. Pareciera que cada vez que sucede un cambio en la política económica, se acerca el fin del mundo. No, es que no es un simple cambio en política económica, son cosas que afectan directamente a la población. Pero no lo ve así Hugo Noé Pino, es que siempre hay cambios en la política económica y que la oposición lo ve como que es que se acerca el fin del mundo. Ahora, vea lo que publicaba el zar. El zar, no la zar, el zar. ¿Por qué en Honduras los ricos son cada vez más ricos? Se pregunta esta persona que maneja esta cuenta del zar. En 2016 cambiamos de renta mundial a renta territorial, lo que permite a las grandes empresas mover sus ganancias a paraísos fiscales y evitar pagar impuestos. El resultado, menos recursos para la educación, salud e infraestructura que afectan principalmente a los más vulnerables. Es momento de exigir a la población la ley de justicia tributaria. Miren, dicen que porque estos grandes ricos y las 10 familias y bla 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 evaden impuestos guardando el dinero de sus ganancias en otros países, que por eso es que ese dinero hace falta para los grandes cambios en educación, en infraestructura y en salud. ¿En qué cabeza le cabe eso? O sea, yo le creo si no hubiera visto para nada más. ¿Pero en qué cabeza le cabe eso? En un gobierno donde se le van a dar a una precandidata presidencial para el próximo año un presupuesto de más de 10 mil millones de lempiras y que lo gaste en compras directas. O sea, ella puede decir para mañana ocupo mil millones y cheque. Así de fácil. ¿En qué país, señores? Al Ministerio de Defensa. Escuchemos brevemente lo que decía Calix, pero brevemente. El tema de las compras directas es sencillo. Primero, le van a aprobar más de 10 mil millones de lempiras a alguien que es precandidata a la presidencia. Que el otro viernes, el viernes 8 de noviembre, tiene que venir, bueno, tiene que ir, acudir a su partido a presentar sus planillas. Que está en campaña, que ocupa recursos. Y se los van a dar a ella, ¿con qué excusa? El Ejército está haciendo labores de seguridad ciudadana, porque yo no los he visto. Están combatiendo la extorsión. Porque yo lo que veo es que empeora todo, que la extorsión empeora. Y que, aunque duela decirlo, la extorsión está peor hoy que hace dos años. Esa es la realidad. Que hay hoy desaparecidos que no habían hace dos o tres años. Que hay masacres de nuevo en el país. Y que los hondureños viven con miedo. Así que me parece ilógico que le den a ella, precandidata, la posibilidad de manejar tanto dinero, sin que eso tenga una justificación. Que van a construir una cárcel, ¿por qué la va a hacer el Ministerio de Defensa? ¿Por qué? Para eso hay una Secretaría de Infraestructura y Transporte. O sea, no tiene ningún sentido. Hay que darle el dinero. Si quieren construir una cárcel, hay que darle el dinero a quien puede construir cárceles. No al Ejército. ¿Por qué quieren hacer una nueva cárcel? ¿Para quién? Si no han metido presos a ningún marero. Los corruptos andan sueltos. Y los narcos ahí aparecen en videos y salen del país como que si nada pasa en Honduras. Entonces, ¿para qué quieren eso? ¿A quién quieren meter en esa cárcel? Si no están haciendo absolutamente nada para combatir de manera decidida el crimen. Claro, ellos se sienten seguros porque andan 60 guardaespaldas cada uno. Toda la razón es que yo le he dicho, le guste o no le guste Calix, le guste o no le guste Xiomara, le guste o no le guste Mel, le guste o no le guste Juan Orlando incluso. Pero cuando digan algo que es cierto, aquí se lo vamos a pasar. Así como Xiomara nos va a decir una gran verdad en este momento. Compañeras y compañeros, miembros del gabinete, que hoy forman parte de este gran esfuerzo que estamos realizando para llegar a la extrema pobreza en nuestro país. Compañeras y compañeros, miembros del gabinete, que hoy forman parte de este gran esfuerzo que estamos realizando para llegar a la extrema pobreza en nuestro país. Me llega como queda pensando como, que dije, que barbaridad, este tacuacín que no me escribe bien el discurso, o quien lo habrá escrito, la vaca o Mel. Porque sigue la teoría por muchos de que el plan de Mel es dejar lo peor posible a Xiomara. Pero fíjese que no solo eso que nos decía Calix, no solo eso que nos decía Xiomara, sino que imagínese que Rixi, aparte de tener esos más de 10 mil millones para poderlos utilizar cuando se le plazca siendo ella candidata presidencial. Mira quien lleva de candidato a diputado también, Quique Arias, su esposo. Ah, epa, es que el familión desde ahorita va mostrando ya su próxima generación. Ese familión que quiere llegar al poder es mucho mayor todavía y más descarado que el que está ahorita, imagínese usted. De por sí, ya están denunciando en Choluteca de que allá nadie puede hacer nada si no da la orden este señor, si no da el visto bueno este señor Quique Arias. Lo decía el mismo Servicio Rivera, lo decía Russell Tomé. No se puede hacer absolutamente nada si este señor no da el visto bueno. Pero ¿y quién es si no es ni diputado todavía? Ah, el esposo de Rixi. Para que vea cómo son las cosas en este gobierno democrático, imparcial, en el que no hay pisto pero todos quieren seguir. En esos cargos si no preguntémosle a Redondito. Continúan pagándole los favores a Redondito. Ya le habíamos dicho esto pero vamos a verlo desde el punto de vista de Carlos Martínez, periodista. El viernes no solo juramentarán a Luis Redondo como miembro de Libre, también anunciarían que Redondo será el aspirante a diputado en la casilla 1 de todos, todos los movimientos internos de Libre. Y los que lucharon en las calles a rogar por una casilla de diputado para reflexionar. Ah, es que tienen que pagarle muchas cosas seguramente a Luis Redondo, muchos favorcitos. Porque mire, va de diputado en primera casilla en todos los movimientos. Y esto al final influye. Diga usted que sí o que no influye. Es como cuando usted pone una votación en Facebook, por ejemplo, y pone al que usted quiere que gane en el me gusta. Y a los demás, aunque sean buenos en el corazón y en el me encanta o en lo que sea, van a haber muchos votos en el like normal, en el me gusta, porque la gente a veces ni lee y solo le da me gusta a la publicación. Bueno, así mismo pasa cuando van a elegir diputados el primero, ¡juac, juac, la X! Y ese primero en todos los movimientos va a ser Luisito Redondo. ¡Qué barbaridad! Bueno, acuérdese, acuérdese de eso de que no hay pisto, ¿va? Vamos a ver más temas, pero acuérdese siempre de eso, que no hay pisto. Dicen que si quieren dólares hay que preguntarle... Ah, no, ve, perdón. Les estaba poniendo esta imagen de esta muchacha porque, les decía yo, ahora es tan fácil ir a foros para los cachurecos. O sea, en el tiempo en que ellos gobernaron, era difícil para un cachureco ir a un foro y quedar bien, porque les pegaban unas suspendidas a maceta en esos foros, cualquiera que fuera, los, o sea, trapeaban el piso con los cachurecos. Imagínense que ahora que no están en el poder, los cachurecos van a los foros a darle riata a los de libre, que terminan gritando e intentando callar lo que está hablando el cachureco, porque saben que está diciéndoles la verdad. Imagínense a lo que hemos llegado. María Antonieta de las Nieves, del Partido Nacional, no le bastó con cachimbiar a Carmen Aide, que lo único que hizo fue gritar como loca en 3030, que ha seguido en más foros de Televicentro. Sí, ese canal que aquí, que allá, que no pagamos más ni un centavo de publicidad a casaca. Canal de la oligarquía, de las diez familias, que no sé qué, pero ahí pasan los diputados de libre. Pues ha llegado María Antonieta a cachimbiar a otro, que ni saben lo que van a decir. Veamos. Esto solo es, denota una cosa, incapacidad en la ejecución del presupuesto, que en todo caso le va a dar la puerta abierta para que haga piñata con esos fondos. ¿Y es cierto que el presupuesto de Fuerzas Armadas va a ser de 10 mil millones de lempiras? Bueno, nosotros todavía no estamos pidiendo el presupuesto general de la República, no lo ha sido entregado a la bancada del Partido Nacional. O sea, usted no lo conoce. No lo conoce. Obed, ¿es cierto esto que el presupuesto para Fuerzas Armadas va a ser por el orden de los 10 mil millones de lempiras? Bueno, el presupuesto está en discusión ahorita. Está en la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. No, desde marzo llegó al Congreso a la Comisión específicamente. ¿No es de septiembre? Desde septiembre. Perdón, en marzo se empieza a construir. No, en mayo, a formular. En septiembre se llega al Congreso y en ese tiempo se está trabajando en la Comisión de Presupuestos. Ahorita los demás diputados no lo tenemos, es la Comisión de Presupuestos que lo está socializando. Pero, ¿por qué no lo tienen ustedes? ¿Por qué las bancadas no tienen el presupuesto? Nosotros hemos solicitado demasiadas comisiones. O sea, un diputado, ¿sabe de cuántas hojas es? Más de mil hojas es el presupuesto. Nadie lo va a leer. Solo la comisión que está encargada de eso. Nosotros hemos solicitado el presupuesto. ¿Cuántas, una vez que se dictamine el presupuesto, ¿se lo dan a ustedes el dictamen? ¿A todos los diputados? Sí, sí, todos los tienen. ¿Cuándo ya está dictaminado? Y nadie lo lee. Pero se hace una prueba, se hace una, bueno, el año pasado se nos entregó de forma pronta y oportuna para empezar a hacer los cambios significativos en la socialización previamente al dictamen final. Este año no fue así. Este año definitivamente ha sido un secreto el tema del presupuesto. Tremendo, señores. Tremendo que estos diputados no sepan, pero ni lo que hablan. Es increíble. Que por eso le digo, en todo sentido, vamos de mal en peor. Pero bueno, llegó el momento de que yo le presente a usted otro caso de esos que le estoy hablando. Jorge Zelaya. Jorge Zelaya. ¿Usted sabe quién es Jorge Zelaya? El que le rayó el carro a Salvador, el de Seporote. Ese mero. El que está presentando la moción de orden para este Roswell Hernández. Ha ido al foro de la entrevista de Canal 11 a pegarle una cachimbiada al Dr. Marco Eliud Girón. Miren, yo no sé. El Dr. Marco Eliud Girón se volvió una persona tan falsa, tan mentiroso, tan achichincle, no sé. Pensamos realmente cuando tenía aquel programa que se llamaba Consulta Médica, que nunca jamás daba una Consulta Médica o recetaba una medicina, sino que pasaba hablando de Juan Orlando todo el programa. Pues nunca jamás pensamos nosotros que él se convertiría realmente en lo que es ahora. Sacó las garras el Dr. Marco Eliud Girón y lo reconoce ahí, en varios de los cortos que vamos a ver a continuación. De las mejores partes, donde Jorge Zelaya cachimbió al Dr. Marco Eliud. ¿Sabe qué es lo bueno? Que al final, en estos foros, cuando llevan a estos personajes y empiezan a decirse de todo y a mentarse hasta la abuelita, se entera la gente de muchas cosas porque empiezan a sacarse los trapitos al sol entre ellos. Eso es lo positivo que dejan estos foros. Veamos a continuación. Dígale al ingeniero redondo porque sé que usted solo es un mandadero que le dicen lo que tiene que decir en los medios. Si usted está haciendo los mandados con esa emoción, a usted lo están quemando. ¿Sabe cómo va a quedar usted? Como aquella que le falsificó la firma del presidente y que después lo negaba. ¿Así va a quedar usted? No, doctor. Si esa noche que usted iba a presentar esa moción hubiera tenido un golpe de barracas y posteriormente un golpe de Estado, usted hubiera sido señalado de por vida como el causante de ese golpe de barracas y su secuente golpe de Estado. ¿Y por qué golpe de barracas? Porque es que lo están utilizando. ¿Por qué golpe de barracas? ¿A qué lo utilizados ustedes? Doctor, ¿por qué si lo que le estamos pidiendo es que se presente el jefe de las Fuerzas Armadas al pleno a dar explicaciones por qué dio declaraciones sobre un tema que no es de su competencia y después que nos informe cómo están los preparativos de las elecciones internas y generales? Porque él dio sobre reforma tributaria en un acto militar. Eso es lo que queremos. Dígame un jefe de las Fuerzas Armadas en la historia de Honduras que ha sido interpelado por el Congreso de Estados Unidos. Es que no sé. Uno en la historia. Y es que a usted le gusta, hace poco dijo, es que olvidemos la historia. No, doctor. Usted bien sabe que el pueblo que olvide la historia está condenado a repetirlo. Pero dígame un jefe de las Fuerzas Armadas que ha sido interpelado en la historia de Honduras. Es que no importa. Ninguno. Yo no voy a contestar. Ninguno. Entonces ahora dígame cuándo en la historia de Honduras un ministro de Defensa había sido candidato presidencial. ¿Cómo está ahorita Rixi Mucada? Óyame, ¿y Tito Mejía? ¿No fue jefe de Defensa y no fue candidato del Partido Liberal? No. ¿Cuándo? ¿Tito Mejía? Claro, fue aspirante. ¿Cuándo fue candidato presidencial? Claro que sí. Por el Partido Liberal. No, busque ahí, lea. Nunca. No, no, no. Óyame, si hemos estado platicando, yo le había dicho que había sido precandidato. Fui aspirante, me decía. El mismo Tito Mejía me lo dijo y fue ministro de Defensa. Pero, pero mire, la ministra actual, bueno, que usted ahora es seguidora de ella. Bueno, y cuando un presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo fue Osvaldo S. Ramos Soto, fue aspirante de la presidencia. Sí, que lo... O sea, no, doctor... Y ahí lo destutivieron ustedes mismos. No, no, sí, mire, yo fui suplente de ocho años del abogado Ramos Soto. Bueno, está bien. O sea, yo realmente siempre fui Osvaldo S. Ramos Soto. Ahí lo fregaron usted porque... Yo no me ando cambiando de movimientos como usted, ni de partidos, mucho menos como... Y hoy libre. Sí, por eso. Y hoy del partido libre. Sí, por eso, pero ahí estaba con Jorge Cali. No soy liberal. Ya no soy liberal, dice la canción de... No, doctor, mire, nos fuimos en forma tan irresponsable. Mire, ese es el problema. El país lo estamos llevando por una ruta que no es la correcta. Usted me va a decir, ¿cuánto recibe? Yo he sido cuatro veces diputado, ya con esta, tres suplentes, y nunca he agarrado un subsidio, como lo está agarrando el doctor Eliu, y nunca he agarrado los 6.5 millones que le dan, aparte de los del subsidio, tampoco lo he agarrado. Nunca he agarrado una piñata para la celebración del día. ¿Cuánto le dan, Jorge? Ah, 6.5 millones de lempiras. Espérenme, marquenme eso. ¿Cuánto le dan a los diputados? Otra vez, 6.5 millones de lempiras. ¿Y por qué le dan eso a uno? Ah, bueno, hay que preguntarle al doctor que él sabe, el doctor Eliu, él sabe, que los agarre y él sabe. Pregúntale, pero mire, quiero concluir aquí, aquí dice, mire, en caso... ¿El buen pisto es ese, o? Bueno, pregúntele a él qué hacen con ese pisto. En caso de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente, el Congreso Nacional emita una moción de censura sobre el ministro, el jefe de las Fuerzas Armadas, Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, que eso es, entre paréntesis, aplicación del juicio político, a fin de preservar el carácter institucional a político y profesional de las Fuerzas Armadas de Honduras. Para aprobarse esto, se necesitan, como decía el doctor Umaña, 86 votos. ¿Los vamos a tener en la Cámara? No lo vamos a tener. Y aunque si los tuviéramos apoyados por los delibres, que es imposible, pero si lo tenemos... ¿A quién le vamos a solicitar que lo destituya? A la presidenta, porque no es un cargo de nombramiento del Congreso, es del Ejecutivo. ¿Lo va a quitar la presidenta? No lo va a quitar. Entonces, nosotros, insisto, cuando se armó el relajo en esto, y que el mismo ingeniero Redondo me llamó y me dijo, mire, ¿puede retirar esa moción? Después, no, claro, no lo voy a retirar. Después me dice, mire, ¿pueden ir a hablar al Estado Mayor con el ex de la Fuerza Armada? Sí, y honestamente sí, esa posibilidad existió, se dio, pero cuando él le habló, nos dijo él que iba a hablar con la presidenta, la presidenta le dijo que no, que tenía que estar la ministra Rixi Moncada en la reunión. Entonces, nosotros dijimos que no nos podíamos reunir con la ministra porque es la candidata de Libre. Aquí te han dicho que, por favor, pero no es nada de golpe de Estado. ¿Qué cuestión de golpe de Estado tiene esto? Nada, hombre, Raúl, es un escándalo que han hecho porque los de Libre así son. La vida de ellos es andar armando relajos. Andar armando relajos, andar... ¿Y eso qué? Yo creo que andando relajos. Una anarquía, una anarquía perra, y así el país no va a avanzar. Ahí es donde le digo, ¿quién va a querer invertir en un país en la forma en cómo nos tiene esta gente? Es imposible. Entonces, busquemos un camino que nos permita que venga inversión. No, es que eso es el pasado reciente. No, hombre, está hablando de... ¿Cómo que no vamos a hablar de la historia? No le gusta, ¿sabe por qué? Porque eran miembros del Partido Nacional, los que dieron golpes de barraca. Es que hablemos del presente y que hablemos hacia el futuro. Tengo que elevar la voz porque yo lo dejé hablar y usted no me dejó hablar. ¿Cómo mejorar la situación de la calidad de vida de la gente? Me decía mi abuela, ¿quieres enojar a la gente? Decirle la verdad. No, no, no. ¿Por qué se enoja? Ahora sí tiene razón de enojarse. Ya lo voy a enojar a usted. Ya le voy a decir cuánto gana su esposa de viceministra. La tercera golpe de barraca que dieron fue Policarpo Paz García. Policarpo Paz García le dio golpe de barraca. Hablamos de país. Ahí van tres golpes de barraca. Al inicio, a mediados de los ochenta. ¿Quién fue otro golpe de barraca? No, hombre, doctor. El general Walter Reyes. Cambies de chip. De la fuerza aérea le dio golpe de barraca al general Gustavo Álvarez Martínez. Entonces, esa es historia reciente. Que ellos no la quieren olvidar. Y que ellos no la quieren poner en los libros de la escuela. Porque aquí no quieren poner en la literatura. Esos libros vienen de afuera. No quieren que conozcamos nuestra historia hondureña que está plagada de golpes de Estado. Y ustedes creen por quién ha sido impulsado. La mayoría de los golpes de Estado por el Partido Nacional. ¿Y sabe por qué digo yo que lo están utilizando usted con esa moción? Usted va a quedar como una diputada que le falsificó la firma al presidente. Y en el golpe de Estado al presidente Zelaya en el 2009. Ella no pensó la repercusión que iba a ser. Ella en un momento emotivo. Así como usted está leyendo eso. Firmó esa cuestión. Pero no fue un momento emotivo. Bueno, llámenle como quiere, premeditado como quiere. Pero ella no pensó que iba a ser señalada. ¿Usted cree que si esa diputada hubiera pensado que iba a ser su sepultura política? Y que iba a ser señalada de por vida. Doctor, hablemos de otra. No lo hubiera hecho. Usted. Pensar no es fácil tampoco. Usted de esa manera de eso que está haciendo. Mire, si usted hubiera provocado un golpe de barraca y un subsecuente golpe de Estado. Usted hubiera quedado señalado de por vida. ¿Sabe lo que hicimos nosotros con interrumpir? Bueno, no nosotros. El presidente. El presidente del Congreso Nacional. En suspender la reunión. Fue salvarle su pellejo a usted. Porque iba a quedar señalado por la historia como golpista. Si esos hechos hubieran ocurrido. ¿Usted cree que nos chupamos el dedo nosotros con esa moción? No nos chupamos el dedo. Había movimientos de barracas en ese momento. Mire, estaban ya movimientos dentro de las Fuerzas Armadas. A eso fueron los que les dieron los cinco millones. nacionales y no era para ir a ver el partido Real Madrid con Barcelona. No era para eso. A eso es que le estaban dando los cinco millones de dólares. Eso lo dijo usted acá. No, usted. Yo lo dije. Lo dije, pero al interno. Yo lo dije fuera de cámara. Usted lo dijo. Usted fue irresponsable y lo tiró a Honduras y al mundo. Porque este problema me ha visto a nivel internacional. La situación de los maestros. Es que usted me obliga a decir eso porque usted vino acá mentira. Pero eso lo permite. Me vino a decir mentiras acá. Entonces, mire, no es cierto que solo hemos sesionado 55 días. Es verdad o es mentira. Le consulto. Pues yo me lo sé por horas que hemos sesionado. No, pero bueno, mire, es cierto o es mentira que se repartieron 177 millones solo en viáticos y en cosas para los diputados. Te conozco de eso, pero ahí es en pagos, en los sueldos. No, no, sueldo es otra cosa. Viene que ni eso sabe. Es lo que le digo. Usted tiene un guión que le dicen, doctor, tiene que decir esto. Entonces, más bien, aproveche para que lo mejore. No, es que eso le corresponde decir a usted porque usted es de la oposición. No, no. Es que mire, yo tuve ese papel suyo. Yo hice el papel suyo. Cuando yo era oposición, yo sabía cuánto gastaban en salud pública. Cuando la profesora que ustedes pusieron en salud, como la está mamando, como está recibiendo bien y su familia, ahorita ya no. Entonces, ese es el papel, la oposición, el papel de la oposición es esa. La oposición debe de ser constructiva. Usted mismo sabe. Pero ustedes tienen una oposición destructiva. Ustedes tienen una oposición obstructiva. En muchísimos proyectos, a los de Libre, que venían de la oposición. Pero ¿y ahora por qué no lo apoyan? Porque ya llevamos casi tres años de gobierno y es la misma cantaleta. No, ¿sabes por qué? Porque en algo lo digo no es grande. Narcodictadura, que aquí queda. No, hombre, dediquémonos a gobernar. ¿Fue narcodictadura sí o no? Así como es la pregunta. ¿Fue narcodictadura sí o no? Ok, entonces ahora. ¿Por qué no responde? Le voy a responder. ¿Fue? No, déjeme que le voy a responder. Ah, ya va como los políticos que van por la gente. No, déjeme que le voy a responder. ¿Cuál video? ¿A quién le sacaron video pidiendo pistos de narcotráfico? A Tony Hernández. ¿No lo vio usted? ¿No lo vio en el aeropuerto cuando lo capturaron a Tony Hernández? ¿Y no vio ese último? Hermano del presidente. ¿Vienen otros videos? Claro. ¿Ve y no salga usted ahí? No, usted. ¿Ve y no salga usted ahí en ese video? ¿Ve y no salga en ese video usted? Yo jamás, gracias a Dios. Bueno, yo lo aprecio a usted. Yo le agradezco a usted. Caballeros. Son los animales, Raúl. Debemos de tocar temas de país. ¿Cuál golpe de Estado? Correcto. O sea, ¿quién le va a dar golpe de Estado a este gobierno? No, no, no me imaginas. Este hombre... Déjame, espérate, ya te doy la palabra. Este hombre ahorita preocupado con los enfrentamientos. Usted está hablando de golpe de Estado. Los diputados. Correcto. También son los diputados. Pero lo que digo yo, mire, yo me pregunto todavía. Mire, yo me acuesto. ¿Quién es el Partido Nacional que está planeando un golpe de Estado? ¿Quién va a planear golpe de Estado? ¿Y cómo vamos a dar golpe de Estado al Partido Nacional? Esa es la gran pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas quién las tiene? ¿Las tiene el Partido Nacional? Las tiene Libre. La candidata incluso del Partido Libre es la ministra de Defensa. ¿Quién le va a dar golpe a Istarrixi? ¿Quién le va a dar golpe al general? Si él es la máxima autoridad de la institución militar y es el que dio las declaraciones. Si no interpelaron al ministro en el gobierno del presidente Hernández, este fue problema de Libre. Porque pudieron en el Congreso, después de estas declaraciones que puso ahí el doctor Eliud, es decir, presentamos una moción. Y mira, Raúl, si ahí ya fue, si ustedes recuerdan, estuvo en el periodo 2014-2018 y se ven los videos, hombre, en el podio, aunque llegó el ministro de Seguridad, era el ingeniero Arturo Corrales. Lo interpeló. Yo no sé si era diputado usted, doctor. No, no, usted era diputado. Bueno, pero interpelaron con una moción que ¿quién la presentó? El abogado Jorge Cali, a petición del expresidente Zelaya. Presentó la moción, se aprobó y fue al pleno. Y era el ministro de Seguridad, el ingeniero Arturo Corrales Álvarez. Pero yo pregunto otra vez, y le he dicho a mi esposa, le he dicho a mi mujer, Leochina, mira, amor, decime, si vos ves, y así le dice, mira, leete, mamá, leete, amor, esto. ¿Qué golpe de Estado dice aquí que puede haber? Doctor, ¿qué golpe de Estado puede haber en eso que él llegue y que informe y quiere tener la certeza del pueblo que las Fuerzas Armadas van a garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, el transporte y vigilancia de los materiales para el proceso de la elección? No, hombre, doctor, le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que si es que va a presentar la moción soy yo, la moción es mía. Pero es que porque lo leyó en el primer segmento y ahorita no lo voy a leer, solo leo una parte. Doctor, no es que es una parte, es que usted realmente, mire, con todo respeto se lo digo, pero preste atención, porque no le quiero decir que es falto de capacidad, no, preste atención. Dije que el 15 se iba a presentar una moción. No, pero yo le pido el favor de que lo lea en la parte donde dice que pide destitución del jefe. Pero, entonces, la voy a leer y le voy a leer la modificada, la que íbamos a presentar, la que voy a presentar. Lo complaco, con muchísimo gusto. Ese tercero, en caso de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente, el Congreso Nacional emitirá una moción de censura sobre el señor Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, entre paréntesis, juicio político, a fin de preservar el... Bueno, señores, ¿qué lección nos deja todo esto? ¿Qué ha aprendido usted con el programa de hoy? Viendo todo este montón de chavacanadas, viendo que le quieren decir que porque los ricos no pagan impuestos es que no se puede hacer nada en las escuelas, en los hospitales, pero le aprobamos más de 10 mil millones a Rixi para que lo gasten lo que ella quiera. ¿Qué lección nos deja todo esto? Analicemos, señores, como dice Rambo, antes de elegir, ponete a pensar, papá. Tanto así que si usted se pone a pensar, no le va a dar su voto a Rambo, porque va a pensar muy bien lo que va a hacer. Hasta el próximo informativo, señores. Pronto les traigo una nueva noticia para los que disfrutan de las canciones que acá le tiramos ahí con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Pronto vienen nuevas sorpresas. Suscríbase si no se las quiere perder en este preciso momento. Hasta el próximo informativo aquí en Honduras Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!